Hola amigos, bienvenidos a todos una vez más a su canal Orky Channel. En esta oportunidad voy a abordar una segunda parte del tema relacionado a derivadas parciales. Para ser más específico, voy a darle solución a estos ejercicios en los cuales tratan de calcular derivadas de orden superior respecto a cada una de las variables indicadas en cada ejercicio. No sin antes recordarles que por favor se suscriban, compartan y le den like para que de esta manera sigamos creciendo y podamos llegar a más personas. Bien, el primer ejercicio es el siguiente. f de xy va a ser igual a e a la x por el seno de y más logaritmo natural de x por y. Bien, me piden calcular la parcial o la segunda derivada parcial respecto a x. Me piden calcular la segunda derivada parcial, en este caso es la cruzada de x con y. Y me piden calcular una tercera derivada parcial, en la cual pues sería la primera respecto a x y la segunda respecto a y. Entonces f de xy es igual a e a la x por el seno de y más el logaritmo natural de x por y. Voy a calcular la primera derivada parcial respecto a x para luego calcular nuevamente la derivada o derivar nuevamente respecto a x y ya tener lo que es la segunda derivada parcial de mi función respecto a f. Entonces la primera derivada parcial de mi función respecto a x sería, por acá tengo un producto, ¿verdad? Entonces la derivada de e a la x es e a la x y el seno de y se conserva. Más la derivada de un logaritmo natural de u es 1 sobre tu u, en este caso mi u es x por y, por la derivada de u. La derivada de x es 1, entonces solo me quedaría y. Es decir, esto es igual a e a la x por el seno de y más 1 sobre x. Bien, nuevamente derivemos respecto a x, entonces sería, por acá la derivada de e a la x es e a la x y entonces me quedaría el mismo término, ¿verdad? e a la x por el seno de y. Más, y la derivada de 1 sobre x, este es como que yo tenga x a la menos 1, entonces me quedaría menos 1 sobre x cuadrado, ¿verdad? Entonces, este más por el menos, acá me quedaría menos 1 sobre x cuadrado, ¿verdad? Bien, y ahí tengo entonces la segunda derivada parcial de mi función respecto a x. Ah, también me piden calcular la derivada cruzada entre x y, entonces f en x y me sería igual. Voy a derivar la primera derivada parcial de mi función, pero respecto a y. Entonces sería derivar esto que está por acá. Si yo derivo respecto a y, el e a la x, como acá hay un producto, el e a la x quedaría multiplicando a la derivada del seno de y. La derivada del seno es el coseno de y en este caso, por e a la x. Y este término sería 0, ¿verdad? Porque no hay y. Entonces me quedaría e a la x por el coseno de y. Y ahí tengo la f en x y y, ¿verdad? La segunda derivada o la derivada cruzada de mi función en x y. Ahora me están pidiendo la tercera derivada parcial. Ah, pero tengo que derivar dos veces respecto a y y una vez respecto a x. Ok, entonces yo me fijo que ya tengo f, f o la parcial de f de x con y. Entonces puedo derivar ese resultado una vez más, pero ahora respecto a y. Y ya me quedaría f de x y y, ¿verdad? Entonces la parcial de x con y, y sería entonces derivar esta función respecto a y. Entonces acá el e a la x quedaría constante multiplicando a la derivada del coseno del y. Pero la derivada del coseno de y es menos el seno de y. Y por tanto esto es igual a menos e a la x por el seno de y. Y por ahí yo tendría la solución del primer ejercicio. Bien. Ahora voy a pasar a la solución del ejercicio 2. El ejercicio 2 trata de lo siguiente. Es derivar parcialmente una función, que en este caso es la función seno, pero en su argumento tenemos tres variables. X, Y, Z. Entonces nos piden calcular una derivada del tercer orden, ¿verdad? Una derivada parcial del tercer orden, pero primero respecto a x, luego respecto a z, y luego respecto a y. También se puede ser, se puede resolver en sentido contrario. Primero respecto a y, luego respecto a z, y luego respecto a x. Y así sucesivamente, pueden haber otras combinaciones. Bueno, eso se cumple siempre y cuando la función sea continua. Si no, no se puede hacer eso. Bien. Entonces pasemos a la solución del ejercicio 2. F de x, Y, Z va a ser igual al seno de x por Y más 2Z. Entonces, me piden calcular f en x, Z, Y, la tercera derivada parcial, pero en x, Y, Z. Bien. Calculemos f en x, la parcial respecto a x. Entonces sería, la derivada del seno de u es el coseno de u. En este caso mi u es x, Y, más 2Z, por la derivada de u. Pero la derivada de mi argumento respecto a x sería, ajá, solo acá tengo x. Entonces, la derivada de x es 1, por Y es Y. Por acá esto es 0. Entonces, realmente me quedaría, Y por el coseno de XY más 2Z. Y ahí tengo f en x. Ahora voy a calcular f de x, Z, en x, Z. O sea, esa derivada parcial que ya tengo respecto a x, ahora la voy a derivar respecto a Z. Entonces, f en x, Z va a ser igual. Ah, aquí yo tengo un producto. Entonces sería, el primer término que es Y, por la derivada del segundo término, que es el coseno de este ángulo, o argumento. Entonces, la derivada del coseno es menos el seno de u. Ah, pero mi u es XY, más 2Z, por la derivada de u. Ah, voy a derivar respecto a Z. Entonces, esto es 0, y la derivada de 2Z es 2. Y pues, como es un producto, es el primero por la derivada del segundo, más el segundo término, que sería, eso que está por acá, este coseno de u, por la derivada de este primer término. Pero como hay una IZ, eso es 0, entonces simplemente puedo hacer solo este cálculo. Que al final me quedaría, menos 2Y, por el seno de XY, más 2Z. Y por último, ahora esa función, o ese resultado, lo voy a derivar respecto a Y. Y, ah, tengo un producto. Bueno, pero me fijo que tengo un menos delante de esa expresión. Voy a dejar el menos solito ahí delante, y voy a resolver la derivada de ese producto. Aquí sí, por ley, tengo que derivar el producto, porque mi primer término sería el 2Y, y mi segundo término sería el seno de ese ángulo, o ese argumento. Entonces, sería el primer término, que es 2Y, por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno de u, en este caso es XY, más 2Z, por la derivada del ángulo. Ah, pero como es respecto a Y, la derivada de X por Y, solo me quedaría X, porque la derivada de Y es 1, por X es X. Ah, ya tengo el primer término, por la derivada del segundo. Más mi segundo término, que es el seno de XY, más 2Z, por la derivada del primero. La derivada de 2Y es 2. Rescribiendo, F en XY, la parcial, ¿verdad? La derivada de F en XY, va a ser igual a menos, este menos me va a negar todo este resultado, me quedaría 2XY, 2XY, por el coseno de XY, más 2Z. Ahora, menos, porque menos por más da menos, 2 por el seno de XY, más 2Z. Y ahí tendría entonces la solución del ejercicio 2. Ahora voy a pasar a la solución del ejercicio 3, ¿verdad? En el ejercicio 3, pues, esta función es más sencilla, solo consta de dos variables, no tenemos ninguna función trigonométrica, simplemente es un polinomio. Entonces, es más fácil de resolver, ¿verdad? Entonces, me están pidiendo derivadas parciales, pero de segundo orden. Y una tercera, que sería, ¿verdad? Me piden la segunda derivada parcial de mi función respecto a X, me piden la derivada parcial cruzada de Y con X, y una derivada parcial de tercer orden, la cual tengo que derivar solo una vez respecto a Y y dos veces respecto a X. Bien, F de XY va a ser igual a 4Y cuadrado, menos 3XY, más 2X. Entonces, calculemos la parcial respecto a X. Este término sería 0 porque no hay X. Por acá la derivada de menos 3X es menos 3, por la YX quedaría multiplicando. Y la derivada de 2X es 2. Ah, nuevamente derivemos respecto a X. Entonces, esta función la voy a derivar respecto a X, para calcular la segunda derivada parcial de mi función respecto a F. Ah, pero yo me fijo que acá no tengo X. Entonces, esto es 0. Y ya tengo F en X, X. Ahora voy a calcular esto que tenemos por acá, la parcial de mi función respecto a Y. Ah, la derivada de Y es 8Y. Y la derivada de Y acá es 1. Ah, entonces me queda menos 3X. Acá sería 0 porque no tengo Y. Ahora voy a derivar ese resultado, pero respecto a X. Ah, F de Y en X. Acá sería 0 porque no tengo X. Ah, pero acá sería menos 3. La derivada de menos 3X es menos 3. Ya tenemos la solución de estos dos casos. Ahora voy con este. F en Y. Ya lo tengo. F en Y es 8Y menos 3X. Y es 8Y menos 3X. Que acá no tengo X. ¿Verdad? Directamente yo pude haber resuelto este tercer caso. Digo, la parcial de Y, o la cruzada de Y con X me dio menos 3. Ahora derivándola nuevamente respecto a X, pues eso va a ser 0 porque no tengo una variable X. Bien amigos, eso es lo que les tenía preparado en esta oportunidad. Eran derivadas parciales de orden superior, ¿verdad? En la cual podemos notar algo. Y es que las cruzadas, o en este caso la parcial, por ejemplo, de Y, F de Y en X. Eso es igual a F de X en Y. O sea, me da igual derivar primero parcialmente respecto a Y y luego respecto a X. O bien, derivar parcialmente primero respecto a X y luego respecto a Y. Lo mismo ocurriría por acá. Da igual empezar a derivar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Eso se puede si y solo si sus funciones son continuas. Bien, recuerden suscribirse, compartir y darle like. Así como también comentar acerca de qué temas les gustaría que aborden en los próximos videos. Saludos y bendiciones.